Hola chicos, hoy estaremos hablando de First Foundation, sede central de First Foundation, Texas. Código de First Foundation, FFWM. Precio de inversión de FFWM es ahora de 18.70 dólares. Aquí está el gráfico de precio histórico de First Foundation. Si estás aprendiendo como yo sobre las acciones, no olvides suscribirte. Asegúrate de revisar la descripción del video para obtener más información.